¿Qué ha pasado con el fútbol? Bueno, estar en la selección cuando tenía 17, 18 años, ¿no? Cuando me hicieron debutar en la selección, eso fue lo más bonito. Bueno, yo, bueno, mi madre me contó que desde muy pequeño sentía que iba a ser futbolista porque siempre cuando estaba en su barriga la pateaba y la pateaba y ella creía que iba a ser futbolista sí o sí, ¿no? Después cuando empecé a, a los 5 o 6 años, empecé a, fui a una prueba al Deportivo Municipal, me vio el profesor Oscar Montalvo y él fue la persona que me formó, me apoyó y gracias a él estoy ahorita donde estoy, ¿no? De verdad que del pasado me siento orgulloso de muchos jugadores como César Cueto, Teofilo Cubillas, ¿no? Siempre los he admirado y ahora en el presente, bueno, que es Paolo Guerrero, ¿no? Que es como mi hermano, lo conozco de muy pequeño y he venido viendo el crecimiento de él desde que éramos muy chicos, ¿no? Y de verdad, para mí, lo que le está pasando a él, para mí es un orgullo muy grande, ¿no? Porque he crecido con él jugando y verlo triunfar, para mí es una alegría enorme porque conozco, bueno, toda la familia de él, ¿no? Y es algo muy bonito, ¿no? Y, bueno, hay muchos jugadores más que también triunfan en Europa, ¿no? Que también me dejan muy contento. Bueno, Dios quiera que una alegría, ¿no? Nosotros necesitamos de los tres puntos, vamos a jugar acá en casa con nuestra afición y, bueno, lo único que queremos es ganarnos. Vamos a luchar, a prepararnos bien esta semana para tener un gran resultado y darle una alegría a nuestra afición que lo necesita, ¿no? Yo creo que la afición va a estar como siempre, ¿no? Apoyando al equipo, gracias a Dios la afición aquí cuando ha estado con nosotros nos ha apoyado al máximo y yo creo que no va a cambiar mucho lo que ha pasado en anteriores partidos, ¿no?